Un día martes, el 2 de agosto En un bar capitalino, se murieron dos agentes Federales de caminos, fueron muertos a balazos Por David Sánchez Aquino David con un compañero, una parranda corría Iban bien acompañados, por dos damas Ese día, los agentes ya tomados Aquellas damas querían Diciendo somos la ley Y con lujo de violencia Tomaron aquellas damas Las besaban a la fuerza David se paró también Reclamando aquella ofensa Señores, no se confundan Estas damas son decentes No porque traen uniforme Abuse el señor agente Con sus armas empuñadas Lo amenazaban de muerte Gabi salió lentamente Como dando retirada A donde estaba su carro Su pistola Ahí ocultaba Agarró dos cargadores Y su 38 escuadra Ahora sí estamos parejos Gabi les habló de frente Disparando su pistola Cayendo los dos agentes Con sus armas empuñadas Ay, lo sorprendió la muerte Los abusos son tragedia Hay que tener precaución El hombre que es de vergüenza No conserva la razón David se encuentra en guerrero Nosotros en el panteo Nosotros en el panteo Nosotros en el panteo